Una actividad distinta a la que se vivió la Universidad Autónoma, una llena de música, bailes y gastronomía de distintos rincones del mundo que convergieron en la primera Feria de Integración Cultural organizada por alumnos de Relaciones Públicas de la Casa de Estudios Superiores. Esta es la primera Feria de Integración Cultural realizada en la Universidad Autónoma. Queremos marcar un hito de integración, de vinculación entre la comunidad educativa de la Universidad y también con la comunidad de la región de la Araucanía. Queremos vincular a todos los estudiantes extranjeros con todas las comunidades representadas en Temuco mediante esta feria donde ahí están de gastronomía, artesanía, muestras culturales. Una actividad que es calificada al ser parte de uno de los ramos de los estudiantes, pero cuyo contenido y temática corrió por cuenta de la iniciativa de cada uno de los grupos que en este caso hicieron de la integración cultural su norte. Esta asignatura efectivamente está dentro de la malla curricular en el tercer año de la carrera de Relaciones Públicas en la línea de producción de eventos y se aprovecha esta coyuntura para invitar a la comunidad intercultural que hay en nuestra región, que es un fenómeno reciente, es un fenómeno novedoso y que está en el marco de la política de inclusión, tanto interna de la universidad, a sus estudiantes que son de distintas culturas, así como hacia la comunidad en general. Los desafíos de emprendimiento e integración con la sociedad son parte de lo aprendido de las aulas de la autónoma, tal como lo reafirma el vicerrector de la sede de Temuco, Emilio Guerra. Esto señala que el modelo que nosotros estamos siguiendo en cuanto a las características que tienen que tener nuestros alumnos de autoemprender, de progresa y desafío, lleguen con éxito cuando ellos están bien diseñados y bien planificados en ellos. Sin duda el tema de la interculturalidad está dado no solamente por los últimos acontecimientos que han ocurrido en términos políticos de lo que significa la propuesta que realizó la comisión presidencial el año pasado, sino que también al impulso que se está dando con una mirada distinta en el último tiempo a lo que significan las relaciones étnicas al interior de nuestro territorio. Las autoridades no quedaron ajenas a la actividad, destacando la importancia de su realización en una sociedad cada vez más multicultural. Es muy potente el que una universidad plantee el tema de las migraciones, hoy día hay representación prácticamente de todas las delegadas de distintos países que hoy día han llegado a la Araucanía, que son muchos en todas las provincias, tanto en Cautín como en Vallecos, tenemos un número importante de migrantes que hoy día necesitan un espacio, pero también por otro lado están educando, la universidad está educando a la comunidad, no solo educativa, sino también en general, a que efectivamente nos tenemos que hacer cargo de algo que viene y que llegó para quedarse, que podemos aprender mucho de las distintas culturas y que el país los necesita. Una tarde de alegría, sabores y olores de otras tierras que demostraron que la ciudadanía y la comunidad universitaria abraza la diversidad como una forma propia de crecimiento cultural y humano.